Bueno, tenemos que seguir con esta maravillosa jornada y ahora tenemos a Nayeli. Bueno, os lo prometí, ¿no? Que eran tres chavas muy diferentes, la de Mariano también, alucinante, con esa forma diferente de ver el mundo, ¿no? Parece que seguro que habéis tenido conversaciones de estas en las que metemos a la gente la tecnología, la tecnología está ahí y la gente tiene que entrar en ella. Podemos empezar y también por nosotros mismos, desarrolladores, desarrolladoras, si tenemos que hacer la tecnología como la hacemos, lo podemos hacer de otras maneras. Me ha encantado esa reflexión. Pero bueno, todos venimos a Scoping por esa parte técnica, que debemos empezar a ver código también. Bueno, pues para eso tenemos a Nayeli ahora, que nos va a decir, bueno, nos va a dar su visión de, pues, eso es el IXI. Vienen cubas. Adelante. Muchas gracias. Gracias. Bueno, sí, gracias a Laura por la intervención y por la invitación. Y esta charla es una extensión de una charla que vi hace no mucho justo aquí en Madrid, que fue en la Comic-Con, en la cual presenté el IXI y me sentí un poco perdida presentando el IXI entre personas que solo hacían React, Totem o Java. Y bueno, espero que hoy tenga más simpatizantes con ustedes. Así es que, bueno, vamos a empezar. Justamente cuando lo dicen ahora, mi nombre es Nayeli. Lo pueden encontrar en redes sociales como Nayeli me lo es, porque así lo creé hace mucho tiempo y decidí utilizarlo, no soy mucho de nicknames. Soy mexicana, ingeniera en software, actualmente vivo en Estocolmo, Suecia, y trabajo para Soundtrack Your Brand, donde básicamente hacemos, o nos dedicamos a brindar el servicio de música de background para empresas pequeñas, grandes y medianas, como cafeterías, hoteles, restaurantes, y puedan brindar una mejor experiencia al usuario que está comprando en una tienda o que está tomando un café, ¿no? Inicié ya mi carrera hace bastantes años. Inicialmente estuve en IT, en soporte, brindando, auxiliando a los usuarios finales, donde todos los errores que me reportaban o los tickets que me generaban eran de mi impresora no funciona, mi correo no abre, la aplicación X o Y dejó de funcionar, y realmente eran errores muy particulares en X o Y funcionalidad. La mayoría de ellos se resolvía con esto, ¿no? Había que conectar el cable, había que reiniciar quizá la computadora, o había que reiniciar la aplicación, pero muy pocas de las ocasiones significaba que teníamos que reemplazar la computadora por completo, ¿no? O sea, el hardware funcionaba bien, pero el software dejaba de funcionar, ¿no? Por eso eran muy pocas de estas solicitudes las que representaban que tuviéramos que cambiar. ¿Y por qué les comento esto? Porque pasé nueve años en esa área de IT, en donde dije, no, ya me cansé de este tipo de errores, quiero una nueva área, quiero conocer lo que hay detrás del software, y experimentar y tener nuevos retos. Por eso decidí convertirme en programadora hace más o menos cuatro años, pero para mi sorpresa seguía encontrándome errores, ¿no? Errores donde eran 404 y totalmente el sistema crashaba, ¿no? Y errores ahora, por ejemplo, como en JavaScript, donde tenemos, no se pudo leer la propiedad, porque no está definida en el sistema. Por lo tanto, el sistema crashaba totalmente, ¿no? Ahora, más reciente que trabajo con Go, tenemos los panic errors, famosísimos, donde la dirección de memoria es inválida o un puntero es nulo. Y hacer el debugging de este tipo de errores, pues es más críptico, toma más tiempo, y el sistema sigue fallando. Entonces, estamos en una conferencia de Elixir, ¿cierto? Y curiosamente, cuando estaba preparando esta charla y los slides, intenté encontrar imágenes en la web que me ayudaran a representar los errores más comunes, o algún blog que listara los 10 errores más comunes de Elixir, como lo hay para otros lenguajes. ¿Y qué creen que pasó? Me costó mucho trabajo encontrar, así que me di la tarea y tuve que crear mi propio rol y ponerlo en la pantalla. Y esto seguramente es fiel al lema de Erlang y de Elixir, que es, let it crash, déjalo que falle, ¿no? Pero déjalo que falle de una forma supervisada, de una forma controlada, en el que el sistema pueda seguir funcionando. Y entonces, ese lema es una de las cosas de las que más me ha capturado y de las cuales más me ha apasionado para seguir siendo desarrolladora y estar lidiando día a día con este tipo de errores. Joe Armstrong, uno de los creadores y fundadores de Erlang, en el 2003, en su tesis, haciendo su doctorado en la KTH en Estocolmo, nos plantea esta frase y esta pregunta de cómo podemos programar sistemas que se comporten de una forma razonable ante la presencia de errores. Y creo que esta pregunta que se hizo Joe Armstrong para su doctorado es muy interesante. ¿Y por qué es tan interesante? ¿Alguien es familiar con esta imagen? Ok. Es un switch de Elixir en el cual están corriendo Erlang y ellos en el AX-D301, que es su nombre de este switch, tenía corriendo Erlang, un sistema en el cual durante 20 años registró una disponibilidad de 9.9. Esto es realmente impresionante, o sea, me parece absolutamente increíble que un sistema pudo correr durante 20 años y registrar esta disponibilidad. Para aquellos que no estén muy familiarizados con la disponibilidad, bueno, es una métrica que utilizamos en el software justo para evaluar y saber si un software es bueno o es malo. Y aquí tenemos algunos de los ejemplos, ¿no? Si ustedes están considerando que su software quiera tener una disponibilidad de 9.9, debería de estar menos tiempo que la de 5.9 que tenemos en pantalla, que dice que el porcentaje de tiempo que estuvo disponible, no disponible durante el año, fue 5.26 minutos. Imagínense lo que es tener un sistema que no tenga o no registre fallas o downtime durante este tiempo. Y Erlang y Elixir lo logran, ¿no? Pero, ¿cuál es la magia y cómo resolvemos esta pregunta que Joe Armstrong planteó? Y desde mi punto de vista muy particular, es porque, bueno, primero, así como tenemos la BIM, así como en Java existe la JVM, en Elixir, en Erlang, contamos con la BIM, que es la máquina virtual que nos permite que este tipo de lenguajes puedan brindarnos una mejor capacidad de runtime. Y la respuesta a este ver proceso también es el uso de procesos, ¿no? Procesos es algo que tenemos mucho en el core de Erlang, y es prácticamente lo que Joe Armstrong, Mike y Robert hicieron y diseñaron de una forma tal que nos permite tener sistemas realmente escalables y de alta disponibilidad. Y para entender procesos, hay un blog que les recomiendo mucho, de hecho, es recientemente lo publicó Carlos Gilmar en el blog de Erlang Solutions, y él explica de una forma muy, muy, muy tangible de cómo funcionan procesos en Elixir y en Erlang, así que se los recomiendo bastante, es una muy buena publicación que vale la pena leerla. Y le he pedido autorización para tomar algunos conceptos justamente desde el blog, que se resumen a esto, ¿no? Que un proceso, o cada proceso, tiene su propia unidad de memoria, donde esta unidad de memoria no es compartida con otros procesos, por lo cual no podemos comunicarnos con otro proceso si no es mandando un mensaje. Y por eso es que tenemos el mailbox, que es prácticamente donde podemos leer los mensajes de otro proceso. Y cuando hablo de proceso, no me refiero a un proceso del sistema operativo, me refiero a un proceso que está ejecutándose dentro de la máquina virtual, como está en este slide, y cada máquina virtual genera también, o tiene, los schedulers. Los schedulers van relacionados con el CTU que ustedes tengan en su máquina. En este caso, una máquina de cuatro cores va a tener cuatro schedulers. El scheduler de Erlang es Pre-Entive, lo que básicamente significa que es un orquestador que va a asignar los mismos recursos a todos los procesos. ¿Por qué esto es importante? Es importante porque no captura o no bloquea el uso del CPU, lo cual es súper importante a la hora de limpiar la memoria con el colector de basura. Otra cosa también tomando en cuenta del post de Carlos es que justamente nos explica que este es el ciclo de vida de un proceso. Inicia cuando lo creamos con la función Spawn, y después hace una tarea, hace un trabajo, toma alguna función, termina su trabajo, y el proceso se muere. Literalmente podemos, tenemos una función que es Process.alive, que es la que nos ayuda justamente a verificar si un proceso sigue activo o no. Y esto es importante porque, como les decía, lo importante es dejarlo que crashe, pero siempre debemos de saber qué fue lo que crasheó, si es importante y si es necesario que el sistema crashe completamente o no. Y para eso, cada proceso tiene su Process ID, que el Process ID es la forma en que identificamos a un proceso e inspeccionamos y la forma en la que podemos supervisarlo. Para ello, mi demo favorita es PingBong, porque prácticamente con esto podemos levantar los procesos y mandarles mensajes uno o otro. Para ello, tengo preparado un script en el Ixir. Para los que les digan que no se pueden hacer scripts en el Ixir, es mentira, claro que sí se puede hacer, y esta es la prueba. Entonces, prácticamente lo voy a ejecutar, y como pueden ver, tenemos como resultado la tupla de los dos procesos IDs, de Ping y de Pong, y se está apretando en la consola el mensaje que es lo que les está mandando. Ok, voy a detener un poco esto, pero vamos a entender esto en la parte de código. En la parte de código tenemos tres funciones. Una función que es la Pong, donde prácticamente tiene un blog de código que se llama Receive, donde literalmente este proceso va a estar a la escucha de un nuevo mensaje. Como lo podemos ver, está esperando un mensaje del proceso PIN, y una vez que recibe el mensaje, va a imprimir el podcast con Ioputs, y va a dormir por un segundo, y después de que se duerme por un segundo, va a enviar un nuevo mensaje usando la función SEND, que es como nos comunicamos con los procesos, utilizando los process IDs para enviarle un mensaje a el SENDER, que el SENDER, como lo podemos ver, es el proceso de PIN. Al final de esta función, creamos una forma recursiva, que en el Ixid es simplemente llamando a la misma función, para que continúe a la escucha de un nuevo mensaje. Por otro lado, tenemos la función PIN, que hace exactamente lo mismo que la función de PIN, la única diferencia es que está esperando que el SENDER sea el proceso de PIN, y le va a enviar un mensaje diciendo que es el proceso PIN. Finalmente, la función principal, la función que inicia todo esto, es con la función SPON, crea los dos procesos, y inicia la comunicación enviándole un mensaje a PIN. Como output, o como resultado final, recuerden que en el Ixid todas las funciones siempre regresan un valor, siempre regresan algo. Por lo tanto, aquí estamos regresando una dupla con los dos procesos a identificarlos. Y ahora bien, es muy interesante, de hecho, es esta, hice un video aquí, donde utilizando la herramienta Visualixir, que nos permite importar un proyecto, y como pueden ver, todos los dots, todos los círculos representan un proceso, y cada proceso tiene su identificador único. Ahorita lo que estoy haciendo en este video es justamente inspeccionar o tomar esos dos procesos, ver e imprimir qué es lo que está pasando, y como pueden ver, la comunicación ahí vemos justamente cómo se están enviando los mensajes entre proceso y proceso. Es interesante que justamente aquí las líneas rojas, las flechas que nos indican quién lo está vendiendo o cómo va la comunicación, y como pueden ver, hay un tercer proceso ahí, que también tiene una comunicación, y aquí este tercer proceso es justamente la terminal, que es la que está printando el auto, que es los mensajes, PIN y PONC. Entonces realmente en el Ixir todo es un proceso, hasta la terminal es un proceso, tenemos procesos en todos lados. Ok, ahí terminamos. Y hasta ahorita hemos hablado de Erman, procesos, pero hoy ahora viene la parte del Ixir, justamente recientemente Josebalín, quien es el fundador del Ixir, celebraba hace como 10 años en la comunidad, y es algo que realmente hay que festejarlo, hay que celebrarlo, porque realmente es muy importante todas las aportaciones, y cómo la comunidad ha hecho que el lenguaje del Ixir evolucione día a día. Hasta ya nos damos el lujo de tener mascotas, que es Lumbat, entonces eso es muy, muy padre de tenerlo. Dentro de lo que ha pasado en el año, podríamos extender esta charla infinitamente y seguir hablando, pero seguramente Laura se nos caía conmigo, entonces no lo voy a hacer, y solamente puse algunos ejemplos, en los cuales, por ejemplo, Ecto, que es una de mis aportaciones favoritas del Ixir, que es para la comunicación y conexión con base de datos. Es súper, súper bien diseñada, casi tiene muy pocos errores, y no hay sorpresas con Ecto, como dicen, pero para alumnos es un poco aburrida, por lo mismo, porque no hay nada nuevo que aprender, ¿no? Más allá adelante, Phoenix, Chris McCord, es uno de los, de las personas que más supporto también en la comunidad, es el creador del framework Phoenix, que es prácticamente para hacer servidores web, ¿no? Recientemente tenemos una aplicación por LiveView, que LiveView es para tener justamente mensajes en real time, o tiempo real, para que se puedan comunicar con los clientes, y lo curioso de LiveView es que el servidor, o el patrón que utilizaron ellos es server render, lo cual significa que todo el procesamiento de las diferencias del render, está pasando en el servidor. Antes era súper, hay algunos intentos antes de esto con otros lenguajes, pero era no eficiente, era súper, súper complejo, entonces a muchas personas no les gustaba. Pero el interesante de LiveView está aquí súper optimizado, a tal forma que las diferencias son mínimas, y realmente lo que le está enviando al cliente son bytes muy pequeños, en los cuales son textos, de realmente cuál fue lo que cambió en el estado. Y así podría seguirme con todos los ejemplos, las últimas aportaciones de la comunidad han sido explorar nuevas áreas, como Machine Learning, con NX y LiveView, que es muy similar a Jupyter, que en el mundo de Python utiliza, y es muy interesante lo que está logrando la comunidad. Pero uno de los pilares que a mí me gustaría explicarles el día de hoy es PopSop. Phoenix PopSop es basado igual en la comunicación de subscriber con clientes y enviando mensajes a los clientes. De hecho, bastante de las cosas que se han desarrollado en el Ixix, de las que les mostraba anteriormente, están basados en este core. Y creo que no hay mejores palabras para enseñarles lo que es PopSop, o cómo funciona PopSop, que con otro demo, porque nos gustan los demos, ¿verdad? Entonces, tengo aquí en mi terminal, ejecutando un servicio en el Ixix. Como pueden ver, está ocurriendo el localhost. Espero que se vea bien en la terminal. ¿Se ve bien? Sí. Perfecto. Entonces, ahora lo que voy a hacer es conectarme con un cliente al localhost, y voy a, como pueden ver, aquí en la terminal, dice que justamente tengo un nuevo cliente que se ha conectado a mi aplicación vía Live View. Justamente esta aplicación la hice en una entrevista de trabajo, me divertí tanto, que por eso quise mostrarla el día de hoy. Y este, el objetivo es, no sé si conocen el juego de 2048, pero el gol, o el motivo es que llegues a ese número, justo haciendo parejas de números, ¿no? Y haciendo este tipo de cosas. Ahora, bien, si quiero conectarme con un nuevo cliente, voy a abrir nuevamente el localhost, y como pueden ver, en el momento en el que me uno a la sesión, obtengo exactamente el mismo estado que está en el juego. puedo hacer modificaciones del cliente secundario, y lo que hace justamente PopSup es informarle al otro cliente que está subscrito a este mismo tópico, o a este mismo channel, diciéndole cuáles son los cambios. Y como pueden ver, es prácticamente un tiempo real, las diferencias son mínimas, no hay mucho lag. Obviamente también porque estoy corriendo en localhomes, pero es una de las grandes experiencias que me he llevado con iView, y son de las cosas que más me gustan. Y ahora, solo para terminar justamente este demo, una de las cosas es cuando le envías mensajes a otros clientes, PopSup lo que hace es hacer un broadcast a justamente todos los suscriptores. Por ejemplo, en este caso lo que voy a hacer es un broadcast de un nuevo mensaje diciendo que gané el juego, ¿no? Que el juego ya terminó con 2048. Y efectivamente todos nuestros clientes reciben ese mismo mensaje. Ahora bien, voy a limpiar esto un poco, voy a regresar nuevamente, con mi estado, nada más para que vean que sigue funcionando. Y vamos a enviarle un mensaje que no está preparado para recibir un valor que es 20. Y como puedo ver, espero que se vea bien porque es un poco rojo, no sé si se alcanza a ver, pero mi aplicación crasheó totalmente. Me mandó un error diciendo que el valor no es válido. Incluso si hago aquí un poco de zoom al error, pueden ver que el estado no es válido, que tiene algunas diferencias, que es un error tal cual. Y mi gene server, que prácticamente es como se administran los procesos, me mandó un error de terminación. Pero que es importante, mi cliente sigue manteniendo el estado, no se reinició, y para ello si yo sigo moviendo esto, sigue funcionando. Mi sistema tuvo un error, pero nunca crashó y dejó a mis usuarios sin poder jugar 2048, lo cual es importantísimo, pero causarles un crash y eliminar sus números y conexiones a cero, sería totalmente una crisis mundial. Entonces, pues sí, ese es el tema del que quería llegar, de leer el crash, déjalo que falle, pero que siga siendo funcional. Y si a algunos les concierne o se preocupan por el tema de performance, bueno, pues Chris McCall, como les decía, quien es el creador de Phoenix, hizo algunas investigaciones y pruebas de rendimiento y en ver cómo se comportaba. Y como resultado de estas pruebas, podemos ver que justamente generó cerca de 10.000 conexiones por segundo, ¿no? Entonces, y esto es prácticamente sin optimizarlo tanto, ¿no? Entonces realmente es un logro que no lo podemos replicar en muchos lenguajes, ¿no? Y son de las cosas que más me gusta trabajar. Y como lo imaginaban, ¿qué es lo que está detrás de todo esto de Foxop? Pues realmente a nivel bajo existe la parte de procesos, ¿no? Y es lo que nos ayuda a tener este tipo de performance. Y bueno, finalmente, para terminar esta charla y darles oportunidad un poco a tener una serie de preguntas, y como la charla iba desde procesos, desde spawn hasta de service discovery, y aparte hoy es de moda, ¿no? Estar hablando de clúster, de multinodos, multiservices, microservices, es lo de hoy, ¿no? Todo el mundo quiere tener su aplicación y diseñar sus sistemas usando microservicios. Lo difícil de esto, de tener microservicios, es que tenemos diferentes nodos, y cómo los conectamos estos nodos. Cómo sabemos que el sistema de login tiene que hablar con el servidor de canciones para poder vendar un catálogo o un playlist a nuestros usuarios, ¿no? Cómo generamos que el sistema de facturas se conecte con el servicio o el servicio que maneja toda la lógica de negocio, ¿no? Cómo hacemos esto. Es sumamente difícil, en mi opinión, porque tenemos que conocer, no solo al servicio de facturas, tenemos que saber cuáles son las dependencias, si esos servicios están funcionando o no, cuál es el rendimiento, cuántos CPU están utilizando, cuánta RAM, y si necesita también tener rápidas, ¿no? Cuántos tenemos en Estados Unidos, cuántos tenemos en Europa, etc. Y ello lleva a una complejidad. Pero esto no es nuevo. Volvemos, hace ya una década igual, donde los creadores de Erlang y Elixir justamente tenían estos switch de teléfono donde la comunicación tenía que ser igual a 5, pero no le tenía que ser multinodos, ¿no? Entonces, esto no es algo nuevo en el mundo de Erlang y de Elixir. De hecho, uno de mis speakers favoritos en la comunidad, Sasha Juric, tiene este libro, que es Elixir in Action, que también se los recomiendo bastante. Él nos da una serie de guías, una serie de prácticas para poder construir sistemas distribuidos, siguiendo algunas de las buenas prácticas para poder identificar los nodos y algunos errores que también nos podemos encontrar en el tema del network y cómo hacemos que nuestros sistemas sigan funcionando. asimismo, también hay una serie de varias aportaciones en la comunidad, varios intentos. Una de ellas es NIP Cluster, que prácticamente sus aportaciones son eso, ¿no? Cómo hacer que sea más fácil o abstraer todo el tema de Elixir que nos pueda generar clusters de forma más amigable, pero aún sigue siendo todo un reto que en el futuro, espero, podamos resolverlo aún. Y, bueno, lo importante es justamente esto, ¿no? Cómo compartimos en la comunidad los ejemplos. Este es otro muy buen post que también les recomiendo, que justamente es cómo compartimos el tema de casos en el tema de utilizar microservicios con Elixir y cómo hacemos que la parte de clustering funcione de forma prácticamente intuitiva. Y, pues, prácticamente esa es mi charla. Espero haberme no vido tan rápido. Espero haber sembrado un poco la semilla de lo que es Elixir, la parte técnica. Y, pues, nada, prácticamente es eso. Y mi anécdota que les quiero cerrar esta charla es no dejen de compartir, no dejen de tener esa intriga de qué son las cosas y cómo funcionan detrás de cortinas, ¿no? Que prácticamente a veces como programadores nos perdemos y queremos que nos faciliten la vida. Pero también creo que es importante regresar al pasado e inspeccionar cómo están funcionando las cosas, ¿no? Cómo veíamos el teleprinter, que fue algo sumamente interesante en la charla, la cual regresamos al pasado y nos damos cuenta que seguimos utilizando las mismas prácticas, ¿no? Entonces, sí, prácticamente eso. Se los recomiendo. Vale la pena explorar. Y abriérdense. Hola, gracias por la presentación. Tengo una pregunta que seguramente sea muy complicada, dudo que me la puedas contestar en un segundo, pero a lo mejor puedes dirigir unos a materiales. ¿Cómo está implementado Phoenix Pubset? ¿Cuál es la arquitectura de todo eso? Está utilizando PG2, que es prácticamente el que nos ayuda a tener toda esta comunicación, teniendo tanto un subscriber como un cliente. Pero realmente, como dices, es una pregunta complicada porque es un diseño complejo en cierta forma, pero está basado prácticamente en PG2, que es también en Erlan diseñado. Entonces, es muy interesante echarle una vista. Y justamente en el blog post de la comunidad del comentario de Chris McCore, explica justamente cómo está formado, que tiene o que se... Toda la parte de los suscriptores están almacenados en ETS, que ETS es la base de datos que Erlan tiene, que es súper rápida de acceder para poder identificar cuáles son todos los procesos que están suscritos a cierto tópico y poder enviarles los mensajes. No sé si eso resuelve un poco tu duda, pero... Entiendo más o menos que un channel de estos de Pubset se corresponde con un Process Club en PG2. Sí. Esa es la idea. Ok, interesante. Gracias. No hay que hacer. ¿Alguien más, por ahí? Bueno. Bueno. Muchas gracias. Gracias.